¿Qué le van a equipar a los ojos? ¿La lengua? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Cómo va? ¿A lo probar? Ahora, ¿qué es la calavera? ¿Está en donde hay cosas de electricidad? Si ustedes meten la mano... ¡Ya no aguante! ¡Y se atrepares! ¡Vale, cala! ¡Es lo último! ¡Bravo! 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 ¡Eh, bárbaro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien, Ramón! Jamás me imaginé que pudieron mantener el orden y la disciplina. Bueno, pues quiero entender un poquito la psicología. ¿Psicología? ¿Correcto? Pero no solamente supo mantener el orden y la disciplina, sino además capturó la atención de los niños. En un tiepito libre le debemos conocer. Con permiso. ¡Gracias! No se avance, colego... ¡No se arrecen! ¡No se arrecen! Nada alegría! ¡Ya! Ahora vamos a continuar con las clases de Connecticut y Geometría. ¿Qué es esto? Está hecho un pizarron Te refiero a que acabo de dibujar el pizarron Ah, es el desplazo de ño ño ¡Mío, mío! ¡Mío! ¡Mío, mío! ¡Ay, yo no me preocupo, tengo de que el profesor que haya dibujado! ¡Ah! Este no es el desplazo de ño ño ¡Es el desplazo de copudieras! ¡De uno de los palibates! ¡De varios jóvenes! ¡De chacita! ¡Esto! ¡Esto es un círculo! ¿Puede decirlo que es un círculo? ¿Qué? ¿Popis? ¡Esto es un círculo, señor Súbethó! ¡Pregúntelo cualquiera! ¡Ya, ya, ya! ¡Silencio, por favor! Pero, hombre, será posible que no recuerde nada de los que vimos el año pasado ¡Sí! ¡Yo sí! ¿Tú te acuerdas algo del año pasado? ¡Sí! ¡De las veces que me ponían a la de los ricos! Pero no hay ninguno en la clase que recuerde lo que vimos el año pasado en la clase de aliméxica A ver, chau Bueno, yo me acuerdo algo de las patas ¿De las patas? ¡Sí! ¡Que estaban empiojadas! ¿Empiojadas? ¡Ah! Sí, pero No eran patas Eran pies Y no estaban empiojadas Sino empulgadas ¡No iba a la cosa, no! Bien Tendremos que comenzar a recordar todo lo que vimos el año pasado desde el principio Primeramente Vamos a buscar La superficie del triángulo ¿No? Pues ¿qué tal no la encuentran? ¿Sí? La andan buscando desde que era chiquito Desde que era niño Representamos a los oddballs Unas criaturas muy simpáticas ¿Cuánto le será de los traviesas? ¿O será de vez? No te pierdas oddballs Hoy, 7.30 de la noche En el nuevo boomerang Me gusta mucho esta parte que sea un valor agregado de el finish para nosotros en la historia Porque a diferencia de que hay otras cosas en el mercado que sí que cobran una vuelta en la sortija Esto es adicional y como un valor impresionante Porque puedes ver lo que quieras A ver lo que quieras Para tener una experiencia Y que compruebe que es gratis Cada vez que llegues a su estado de cuenta O a ver cero cargos A mí no te da todo la bonada La y la que me va a dar La y la que yo No te pierdas Acablarás bien Y nos cubra Tish Home El canal donde puedes enterarte de todo lo que pasa en Tish Conocen los estrenos en el de los canales.